Desde el lado del continente, en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado dijo que el presidente Nicolás Maduro está atrincherado con los altos mandos militares para mantenerse en el poder tras unas elecciones cuestionadas. Fue durante una conferencia virtual con medios de otros países latinoamericanos en donde la venezolana afirmó que representantes de al menos 100 países del mundo se manifestarán de manera pacífica el próximo sábado para hacer algo al respecto con los votos que se consideraron que han ganado y sobre todo en el candidato de Edmundo González que le favoreció. Por su parte, Nicolás Maduro acusó a la aplicación de WhatsApp o WhatsApp, como le dice él, de haber entregado a los líderes de la oposición toda la base de datos del país. Recordemos que desde la semana pasada el mandatario lidera una campaña en contra de las redes sociales, pues asegura que están siendo usadas para amenazar a militares y policías, así como a líderes comunitarios, por lo que pidió a la población que las elimine. Mire nada más.